La verdad que la muestra está muy bien, estamos recorriendo un poco algunos stands, también estuvimos ahí recorriendo y bueno, ahora estamos acá en el stand de Apresid, bueno, recibiendo a los que se acercan y conversando un poco de distintas cuestiones, de sustentabilidad principalmente. Sí, Agricultura Certificada ya tiene casi una década de desarrollo, empezó en 2008 como una tesis de maestría de Santiago Lorenzati, que es un referente de Apresid, y bueno, el que le dio impulso a iniciar el programa, y a partir de ahí, bueno, hay todo un desarrollo que se vino haciendo, se fueron implementando nuevos estándares, nuevos protocolos, por ejemplo, cuando sale inicialmente Agricultura Certificada, se empieza a ver la necesidad de hacer un ingreso progresivo, que bueno, eso se hizo en su momento, después se vio la necesidad de hacer certificaciones grupales, y ahí aparece Agricultura Certificada Grupal, en 2015 se elabora un protocolo para contratistas, o sea, porque Agricultura Certificada en los establecimientos requiere en muchos establecimientos contratar a terceras partes. Entonces, en este sentido, bueno, se previó un protocolo para contratistas. Ese protocolo para contratistas se termina convirtiendo, luego de un trabajo con Cazafe y con otras instituciones, pero el impulso inicial lo dimos desde Apresid, con Cazafe y con IRAM, bueno, y se sumaron muchísimas instituciones, universidades, ministerios, etcétera, y a partir de ahí pudimos lograr lo que hoy se conoce como norma IRAM 14-130, que es una norma de buenas prácticas agrícolas para labores en el campo. Entonces, esto está orientado a la maquinaria agrícola propia y a los contratistas. En el mes de agosto nosotros tenemos previstos algunas plenarias y algunos talleres. Va a venir una plenaria con ONGs ambientalistas, que nosotros vamos a estar... ¿Ya lo hicieron en otros años? ¿Una plenaria con ONGs? Sí, hemos hecho otras plenarias con ONGs. En este caso vamos a hacer una plenaria con entidades ambientalistas exclusivamente, en la cual vamos a estar conversando y exponiendo nuestros distintos puntos de vista para encontrar el punto medio entre ambiente y producción. Buscar ese equilibrio, que es un equilibrio que necesitamos encontrar para encontrar soluciones al desarrollo, porque necesitamos desarrollar, necesitamos generar desarrollo en los distintos rincones de nuestro país, pero al mismo tiempo necesitamos cuidar el ambiente. Es una responsabilidad muy grande de parte nuestra proteger el ambiente, ser muy responsables en cómo se interviene cada ambiente.